Una obra de teatro y música titulada Cuentos Blancos ha inaugurado hoy la decimosegunda edición de la campaña escolar de artes escénicas de San Sebastián de los Reyes. En este curso escolar, el Teatro Adolfo Marsillac ofrecerá dentro de esta campaña un total de 80 representaciones, entre las que se incluyen todas las disciplinas escénicas. Lo que queremos es, a través de estas actividades complementarias, contribuir a esa formación integral de nuestros niños. Cada año son más los centros educativos que demandan estas actividades en nuestro municipio, de tal manera que para esta decimosegunda edición se han inscrito más de 27.000 alumnos de 91 centros escolares de 17 localidades de la Comunidad de Madrid, de ellos más de 14.000 estudian en San Sebastián de los Reyes. Estamos enormemente satisfechos del trabajo que se ha realizado. Es un trabajo que efectivamente tiene un reconocimiento por parte de los colegios y escuelas infantiles de nuestra localidad, no solo de nuestra localidad, sino también de otras localidades de la Comunidad de Madrid. Este año el plato fuerte de la campaña se servirá en inglés. Ya que muchos de nuestros centros escolares son bilingües. Con esta iniciativa que suma éxitos año tras año, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes trata de acercar a las artes escénicas a los más pequeños. Lo que se pretende es captar esos nuevos públicos, concienciar a estos niños desde edades tempranas en el conocimiento de las artes escénicas. Este es el cortometraje que ha ganado el premio Sanse Plural dentro de la decimocuarta edición del Festival Internacional de Cine Lésbico, Gay y Transexual de Madrid, que ha estrenado sede este año en nuestro municipio. Titulado Pulsiones y realizado por José Manuel Carrasco, fue elegido por el público entre los otros cinco que participaban en la sección Cortometrajes Madrileños, que pudimos ver el pasado viernes en el Auditorio del Centro Joven Sanse. La cantidad y la calidad de las producciones nacionales han marcado esta edición del Les Gay Cinemat, que es como también se le llama al festival organizado por la Fundación Triángulo. Además, la variedad de historias y la presencia de numerosos directores y directoras, como la de Debra Chavnov el pasado viernes en el Centro Joven, convierten a este certamen en una cita imprescindible con el cine independiente. El público también ha tenido mucho que decir esta edición porque ha aumentado con respecto a años anteriores, llegando a superar los 15.000 espectadores, entre los que están los que quisieron acercarse hasta San Sebastián de los Reyes, una nueva sede que promete continuar y que se ha sumado a otras ya consolidadas como la Casa de América, el Ateneo o las Universidades Autónoma y Complutense. Con el éxito de este festival se demuestra una vez más el poder del cine como aliado para promover eso que a algunos les da tanto miedo pero que es tan enriquecedor como la diversidad. Hace ya 200 años que nació Charles Darwin y se cumplen 150 desde la publicación de su obra El origen de las especies. Para celebrar tan histórico aniversario, las tres bibliotecas municipales de San Sebastián de los Reyes proponen a los más jóvenes lectores una selección de libros para conocer quién era Darwin y cuáles eran sus teorías. Además, entre todo el material seleccionado, se pueden encontrar vídeos y libros sobre los primeros hombres que poblaron la Tierra, los secretos de los dinosaurios o el estudio de los fósiles. El exceso, lo recargado y retorcido, el caos frente al orden, lo pagano frente a lo cristiano, estas son algunas de las señas de identidad de la cultura gótica, un movimiento que en el siglo XVIII dio lugar a un estilo narrativo propio que hoy está muy de moda. En las bibliotecas de Sanse, la central, la del Claudio Rodríguez y la de la Plaza de la Iglesia, podemos encontrar una exposición bibliográfica con numerosos títulos que representan la literatura gótica. Desde el Castillo de Otranto, novela de Horas Walpole que inauguró este género, hasta clásicos como Frankenstein de Mary Shelley, encontraremos un sinfín de historias entre castillos, fantasmas y maldiciones. Gracias por ver el video.